Música Vamos a ver, Moyano, recorda, delante Rubén Beto, que ha tentado el rey, se asoma Raúl Navarro, buen control, el centro está apurado por A. Un poquito lo acabado del Levante también, claro que en este caso, falló, no con fuerzas en cuanto a juventud, creo que ha sido aceptado, cierta consideración con lo que sucede. Ese balón colgado, lo acaba de despejar, tocaba ese balón que servía de primera sobre el costado, José Matos, le pasó un 5 asistencia, atrás, claro, y enfrente un Eldense que lo está haciendo bien, lo está, Paulino. Para, completa la apertura para este, el envío de primera, se esperaba, Carlos Sánchez, empezaba el recorte, pero, Mar Naves, Hernando Estre, quiere encarar a Alex Valle, viene la ayuda dispensiva de Oscar Clemente. Dejarle el balón hacia Alex Valle, que aguanta, se espera con Calero, la pelota pegó, en Alex Valle, se oloró, caía a la espalda de Aleluño, claro, que le tiene a Adrián. Lo reduce, el cañazo que tira a Alex Valle frente, cambio, Alex Valle. Mucha calidad, pero también la tiene Eldense y a nivel, a nivel. Con el balcón de las pequeñas, el Pérez. Y le ando, Leandro Cabrera, el fútbol. Alex Valle, me engaño. Desgada. Desgada en el Ciudad de Valencia, y llega ya, Mar Riga de la Casa. Un silo limpio, salta, para repeler esa pereza. Claro, lo usó en esa posición. Del Alba, viene suave, viene tocada, el punto de penal. Y gallego. Aunque la puede reactivar, que no se vea la devolución de la pared. Trata de pivotar, está de espalda, tirándose para el can, pierna derecha, levanta la mirada de tacón, alejada para Alex Valle. Y el balón está trodó, más músculo, y intentar, pues... Tres raciones defensivas. Tres raciones defensivas. Tres raciones defensivas. Tres raciones defensivas, pero tiene que esperar a algún compañero. Uno contra uno. Tres vela, entre extremo y lateral, busca el recorte hacia... Valle, levanta el fuera, punto de penal que entraba. Y sí, sería curioso verle... Dos y más estando en las primeras jornadas con el mercado abierto. Aprovecha el pasillo Alex Valle, pisa área, balón templado. Y como tú dices, que desde media distancia fuera área...